Me llamo, hola, me llamo Araceli, pues Araceli me pueden decir, y les voy a leer el libro El Camioncito Azul. Entonces vamos a empezar. El Camioncito Azul. La bocina apitó, pip, 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 y el motor cariñoso hizo un ruidito muy asombroso. El Camioncito Azul vino por el camino, pip, 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 y saludó el sapo de color verdesino. La rana dijo, crack, y griñó un ojo cuando el camión azul pasó por el árbol rojo. Borrego dijo, ve, vaca dijo, mu, oink, dijo el cerdo, pip, 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 dijo azul. Cú, cor, cu, dijo la gallina y sus pollinos. Piu, piu, pi, pi, baló una cabra. Azulito dijo, pi, 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 uu, reluchó el caballo. Cua, cua, contestó el pato, pi, pi, sonrió el camión desde lo alto. Brum, 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 un camión de carga. Ahora, apártense de mi lado. Tengo cosas importantes que hacer. No puedo perder el tiempo con cada pato despatado. Brum. Dobló la curva aquel pasado camión. Sin contestar al controlar el volante, se fue al charco de un tirón y el barro le fue a parar. Aquel camión bien cargado, con las ruedas muy hundidas, estaba todo estancado. Sus ruedas fuertes y enormes de camión, que carga todo, estaban ahora en el fango, atacados en el lado. Bu, bu, gritó el camión, llamando muy asustado a nadie le prestó atención o a nadie le había importado. Entonces, brum, 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 azul con toda intención se metió en el barro para ayudar al camión. El azulito empujó con gran empeño, empeñado. Tanto azul como el camión estaban espantados. Socorro, ayúdame, pi, 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 gritó el camioncito azul, sécame de aquí. Aunque gritó de ayuda, lo ayudó cada oreja. La vaca vino corriendo con el cerdo y la oveja. El golpe llenó con prisa, el caballo color castaño, la cabra saltó la oveja, dejando atrás al rebaño. Batiendo sus alas, llenó la gallina con el pato y las pulunas. Y todo hicieron fuerza, las grandes y los pequeños. Cabeza con cabeza, anca con anca, todos sin decisión, ayudaron a azulito a empujar al camión. Entre todos, no pudieron mover las enormes cargas hasta que apareció nada menos que el sapo patas largas. Todos juntos a empujones, uno, dos, tres, movieron a los camiones. Gracias te doy azulito, mi pequeño hermano. Tú me ayudaste a mí y ellos te dieron una mano. Ahora comprendo que mucho depende de la mano, amiga. ¿De quién se aprende? ¿Quién quiere venir? Todos se empujaron para subir. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepeept. Gracias.